Ex jefe del ejército del kirchnerismo, César Milani, declara en el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad ocurridos en la dictadura militar. Ahí lo ven ustedes, vestido con uniforme del ejército, allí está acompañado por sus letrados. Es juzgado junto a otros 12 acusados por el secuestro y tortura que en marzo de 1977 sufrieron Pedro Oliveira y su hijo Ramón. Este es el primer juicio oral y público que Milani enfrenta por delitos de lesa humanidad. Todo esto ocurre en La Rioja, lo han llevado en un helicóptero privado y la fiscalía se quejó, la querella dijo también estar en total desacuerdo por la asistencia de Milani porque consideraron en su momento que él podía comparecer por videoconferencia. Sin embargo, bueno, a pedido de Milani fue trasladado a la provincia de La Rioja y ahora tendrá que declarar. Habrá que ver si se niega a declarar o si acepta declarar ante el tribunal.